Si yo me muevo, si yo me muevo, si yo me muevo, me... ¡Ay! Cuidado, que se me sabe. ¡Ay, Dios mío, mi hermana! ¡Qué perra tú eres! Parece un tamarito... Si hubiese sido marido, parece un tamarito envuelto. ¡Ay, Dios mío! Ahora mismo parece un desodorante. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay me conozco! ¡Ay, Dios mío! Am I able to join? ¡No! Man. Man. What? What? Now, for real? For real, for real? My bitch, you don't work out. I don't work out. pero ador I haven't worked out long I'm getting a little belly bitch I'm over because you can do this shit I have another guy that be like oh you so young oh you so young oh you so young motherfucker if we go on private you ain't gonna call me young you ain't gonna call me young that's for sure oh my god I said it I'm out of here I'm out of here I don't think I'm in the water oh my god tú saliste puesta pa' mi ah viste eh eh ah ya creo dale eso dale te subo te la subo eh dale dale